Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Noticias Video David 1 surgió en el 2009 como un simple canal de diseño práctico. En los primeros años, Noticias Video David 1 no se definía cuál era su identidad hasta que encontró por medio de las noticias de transmitir información. Noticias Video David 1 es hoy una potente herramienta de informaciones periodísticas para que pueda permitir la toma de decisiones correctas. Pues bien dijo el locutor chileno Petronio Romo, el que no está informado no puede tomar opinión y el que no puede tomar opinión no puede tomar decisiones. Noticias Video David 1 está para servirle. Que Dios les bendiga.